Mira, ahí tienes a tus futuras carátulas, las futuras carátulas de skin están con esas dos chicas lindas. Hola, ¿cómo están? Feliz, feliz. Preséntame, hola, ¿cómo estás? Mariana Chirinos va a ser una de las maestras invitadas para el Afro Session, que es por lo que estamos aquí hoy. Es el primer masterclass masivo, se puede decir, es una invitación abierta para gente que baila, que no baila, de danzas africanas fusionadas, como asunto, que es de gana. ¿Esto en tu escuela? Eso va a ser en otra escuela, pero lo organiza mi escuela, en realidad lo organizo yo. O sea, no amo, ¿no? Yo amo, cierto. Y bueno, Mariana nos va a enseñar un poquito de lo que va a suceder ese día. Sí, o sea, la idea en realidad es, como dice Ale, van a haber clases diferentes fusiones de Afro, ¿no? Desde lo más, digamos, raíz, que es de África, son distintos estilos. De hecho, yo voy a dar una clase de AfroBeats, que en realidad es una etiqueta más que nada para agrupar los diferentes estilos que hay en diferentes partes de África, que pueden ser Asunto, Andobolo, Coupé de Calé, Cuduro, Afrojaus, Afrojaus Angola. Son un montón de estilos. Ya. La idea es que esta clase sea un poco una base de todos esos movimientos, armar una rutina y que la gente tenga una noción de dónde se genera toda esa danza, ¿no? ¿Y dónde has aprendido? Porque deben haber efectivamente... Viajando como una loca por diferentes partes del mundo. Porque acá no había. Claro. De hecho, yo empecé bailando afroperuano, que me encanta hacer el día de hoy, pero lo que yo más quería era dancehall, house y afro. Ok. Entonces comencé a viajar a Brasil, a Europa, porque en Europa hay un montón y hay una escuela en París, en verdad, que es una de las más así... de las más increíbles y todas las clases son diferentes fusiones de afro. Ok. Acubolo, ¿cómo se llama? Cuduro. Coupé de Calé. Coupé de Calé. Coupé de Calé. Coupé de Calé es más enfocado en los pies. Ok. Bastante trabajo de pies. Ndombolo. 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 Tú eres mongolo. Ndombolo. Tito es mongolo y donbolo. No, no, no. ¿Ya? Bueno, la cosa es que un donbolo es enfocado en el movimiento de caderas y la flexión de las piernas, ¿no? Siempre todas las danzas afro son acá. Ok. Sí. Y todos esos bailes, mongolo, donbolo, donbolo. Mongolo, sí, mongolo. Pelo de Calé. Vienen de África, diferentes lugares. Y lo podemos estudiar en este máster. En realidad lo que estamos haciendo con Noam es un poco traer las danzas de raíz africana y casi todas las encuentras en Noam. Estamos trayendo simbología yoruba, asunto de Ghana, afrobeats, capoeira contemporánea, Brasil. ¿Qué paja? Noam. Noam es mi escuela y estamos haciendo muchas fusiones en base a raíces africanas. ¿Para que la gente lo encuentre en Facebook? Noam.danza en Instagram y Noam.artimovimiento en Facebook. ¿Y estas clases son cuándo? Estas clases son el sábado, domingo primero de julio. De 10 de la mañana a una de las tardes, son tres horas. Música en vivo, va a haber DJ mezclando para que no pares de bailar. Pero se tienen que inscribir ya. Ya, ya. Y deben quedar poquísimas. Por favor, el mismo día también pueden llegar y se matriculan. Pero hay un grupo de invitados, supongo. Invitados. ¿Sí? Sí, sí, están invitadísimos, o sea. ¿Qué cosas vamos a hacer? Vamos a cristalear un poco. ¿Aquí? Vamos a hacer freestyle. Estilo libre. Freestyle, ok. Ok, vamos a ver las dos. Sí, claro, voy a cantar. Senta, Quito, yo soy modelo hoy día. Ah, tú estás salida para Skim, ya. Ok. For your love, for your love, afi-fi paratuit for your love. For your love, for your love, for your love. Close, open up close, open up close. Let's press open up close. Let's press out, close, close. Yeah, let's press out. Yeah, ladies, yo, kind of wrist. Make a nigger, cry a lit. See your body, vibrate. ¡Gracias! ¡Gracias!